¡Suscríbete al canal! Si no recuerdo mal, llamarme loco 1, 2, 3, 4, 5 y quinto vídeo, si la habéis seguido la trilogía, ¿por qué no seguirla bien? Así que nada, chavales, suscribiros, dejar ese like, acceder a la campanita y vamos a intentar llegar a esos 12.000 suscriptores, más o menos la meta la tenemos por ahí, antes de que termine este año. Así que nada, chavales, si no estáis suscritos, suscribiros. Vamos a darle a muerte, Duki, Marciano Cruz, Lucho, la jefatura, 3, 2, 1, ¡tiempo! Perdón, se me ha quedado el anterior, tío. Perdón, esa mierda es buena. Vamos allá. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar. Tiene que entrar más la canción, si no... Tiene ritmo. Cuando hacía el... que había una voz de fondo muy grave, eso sí mola, ¿vale? Me va enganchando, me va enganchando, pero así como ha entrado, para nada, para nada, porque ha entrado como súper activo, sin nada, y ¡pam! ha petado, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, sobre todo las partes cuando entre. Yo creo que este es Marciano, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. ¡Oh, what the fuck! ¡Hostia, poned los cascos, poned los cascos! Tengo que parar esto, poned los cascos, ¿vale? Va de aquí a aquí, todo el rato él. ¡Oh, oh, 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 oh! Va de aquí a aquí. ¡Oh, what the fuck! Sí, 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 chavales, sí. Aprobamos, aprobamos. Tremendo, tremendo. O sea, a mí cuando ha ido, ¡oh, oh, oh, oh! Yo he dicho, mira chicos, nos tiramos a la piscina. ¡Chao! Ya está, tío. Lucho, te la hiciste, tío. Hermano, párate. Párate, por favor. Lucho, eres un referente en esta vida, ¿eh? O sea, ¿habéis visto cómo ha cambiado la canción? Lucho aquí de pronto, en plan, ha metido su ritmo loco, pero loco. Ha ido totalmente alocado. Ha dicho, mira, chavales, yo vengo aquí a sacármela. Si queréis bien, si no, pues también. Si no, pues también. Nah, chavales, pero ha venido muy fuerte, ¿eh? Ha venido muy, 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 mega fuerte. Mega fuerte ha venido en esta canción. Ha dicho, ¡pam! Y ha soltado su cipote, así os lo digo. Ha soltado todo su cipote. ¿Por qué saca tan métrica? O sea, hace pan, 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 na, 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 na. Se la saca. Na, 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 na. Se la vuelve a sacar. Espectacular. Espectacular, gente, ya está. Yo lo único que tengo que deciros es espectacular. Espectacular. Mami, esta mierda Sexta dura Que buena mierda, o sea La jefa se juntó, y es que va Os lo prometo que va de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha Muerte, ha muerto, no juro Tremendamente buena, o sea, ¿van a sacar alguna mala? Nah, chavales, os lo digo, ¿van a sacar alguna mala? O sea, ¿malas no van a sacar? Nunca, eh, tengo muchas ganas de Oír la siguiente, ¿vale? Por eso vamos a hacer esto Flying in the sky Necesito que vayáis ahora mismo al vídeo siguiente Porque creo que es un remake de una canción súper popular aquí en España Y yo creo que también la habéis escuchado De Cecilio G, ¿vale? Eh, por favor, vamos a ver esa mierda Necesito escucharla, espero que os haya gustado Dejarse like, de suscripción, activar la campanita Vamos a verla, ya, ¡qué gallo! ¡Gracias! ¡Gracias!